La semana pasada se estrenó el planeta de los simios, la guerra, una de las mejores sagas de nuestros tiempos. Bueno, aunque quizás para algunos pasó desapercibida porque ya saben, es la era de los superhéroes. Pero para los que estuvieron esperando este nuevo capítulo de los changos, haré una reseña con spoilers de la película, incluyendo algunos guiños de la saga de los 80. Ahora sí, comencemos. Desde muy niño me encantó la historia del planeta de los simios y cómo la sociedad humana terminó siendo gobernada por los changos. Y se lo tenían bien merecido ya que cuidan el planeta mejor que nosotros. En un principio todos pensábamos que estas nuevas películas se enlazaban con las películas de los 80, pero no, no se están contando una historia distinta. Pero lo que sí existe en estas nuevas películas es muchos increíbles guiños que iré mencionando en mi reseña. Para que entiendan bien todo lo que estoy diciendo, deberían haber visto mi video de lo que debería saber antes de ver el planeta de los simios. Pero como el mundo no es perfecto, ahí les va un pequeño resumen. En la historia antigua, una pandemia mató a los perros y gatos, siendo su reemplazo los simios. Gracias a esto, los simios se multiplicaron rápidamente y fueron explotados como esclavos hasta que se rebelaron. Pues bien, esta trama tenía varias deficiencias obvias, pero lo dejaremos para otro video para centrarnos en la historia de la nueva saga. El virus ALZ-113 creado como cura para el Alzheimer termina causando la muerte de gran parte de la población humana. Los que resisten el virus tratan de organizarse para sobrevivir, mientras que los simios, gracias a este virus, se vuelven más inteligentes y pueden prosperar. Luego de este origen, el director Matt Ripps nos entregó una gran secuela que fue el amanecer del planeta de los simios y volvió para la dirección del planeta de los simios La Guerra, que está ambientada dos años después de su predecesora. Recuerden muy bien el nombre de este director porque él se encargará de dirigir The Batman. Bien, hablemos de la trama del planeta de los simios La Guerra. Han construido de manera increíble el hecho de que la raza humana pueda llegar a su fin por su propia mano. Mientras que en las películas antiguas nunca se explica por qué tras la conquista del planeta, los humanos se vuelven salvajes y pierden el habla. Pero en el planeta de los simios La Guerra nos dicen que el virus que causaba la muerte de la gente ha mutado y ahora está volviendo salvajes a los sobrevivientes. Si se dan cuenta, los simios no están conquistando el planeta Tierra, solo están sobreviviendo como especie. Los humanos causan su propia destrucción y lo más rescatable de la película fue mostrar de manera natural lo primitivo que puede ser el hombre usando sus armas solo para la destrucción. Otra razón para amar esta película y en realidad esta saga es que César evoluciona como personaje. Lo vimos nacer, crecer y madurar hasta convertirse en un gran líder para finalmente verlo consumido por su sed de venganza, aunque venció todos sus temores para convertirse en una leyenda para los simios. Desde el principio de la película podemos ver que las acciones de Koba aún siguen teniendo consecuencias. Existe una organización paramilitar llamada Alfa Omega que están decididos a acabar con César. Un guiño interesante es que en la segunda película original, Bajo el planeta de los simios, un culto secreto de seres humanos adora una enorme bomba llamada Alfa Omega. Podría asemejarse mucho a la adoración que le tienen los soldados a la ideología del coronel que quiere asesinar a César para evitar que los simios se conviertan en una especie dominante. Cuando la familia de César es asesinada, solo sobrevive su pequeño hijo que se llama Cornelius. Este personaje aparece en la película original de 1968, cuando la Tierra se encuentra en el año 3.978, aunque luego viaja al pasado para convertirse en el padre de César en una increíble paradoja temporal. Otro personaje de la película original que también aparece en una versión más joven es Nova. Ella escapó junto a Taylor hacia la zona prohibida. Incluso vemos una escena muy similar en la película cuando aparece montada junto con Maurice en la playa. Nova, al igual que en la película original, no puede hablar. Si lo piensan un poco, Cornelius y Nova pueden aparecer adultos en una próxima película del planeta de los simios, aunque obviamente no sería en el año 3.978. No estoy seguro si tendría sentido una futura película con ambos personajes, pero todo ha creado un futuro interesante con César convertido en leyenda, los simios como una especie dominante que de seguro seguirá un camino más religioso y quizás aparezca la nave Icarus que vimos en el origen del planeta de los simios. Pero yo me siento más que contento con este final, siento que las piezas encajaron perfectamente. La película supo mantenernos al pendiente desde la muerte de la familia de César y sobre todo la muerte de Luca, este gorila que se unió a Kova en el pasado, pero fue encerrado junto a otros simios cuando Kova descubrió que todavía era leal a César en el amanecer del planeta de los simios. Por un momento pensé que todos los leales a César caerían, pero felizmente Rocket y Maurice sobrevivieron para contar su leyenda. Ha sido un gran final para una gran saga con una historia bastante coherente y diferente a aquellos tiempos donde estaba de moda la carrera espacial y las armas nucleares. Actualizaron muy bien una parte de la historia de los simios que desconocíamos, pues en las películas antiguas se saltaron 2.600 años de historia y también era un poco difícil de creer que a pesar de su gran número, los simios pudieran vencer las armas tecnológicas de los humanos. Ahora al menos ya sabemos cómo acabó la dominación de la especie humana. Existen otros elementos interesantes para mencionar, como el hecho de que César asesinara simios, ya saben por su regla de que simio no mata simio. Imagino que si un simio se comporta como humano, deja de ser simio. Bueno, eso le dijo a Kova para matarlo. También es interesante el hecho de que el humano al que César le perdonó la vida fuera el que finalmente terminaría causándole la herida que lo llevó a la muerte. Son elementos que hicieron de esta una gran película y ahora que sabes mi opinión, déjame la tuya en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí en el video. En el próximo video probablemente haga una explicación de la película Deja Vu que me la estuvieron pidiendo bastante o alguna reseña que me queda pendiente. Transformers o Dunkirk, déjenlo en los comentarios. Quiero mandar un saludo a Piero Arteta y Gustavo Venturi que son grandes seguidores de Sin Exceso. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.